5 malos hábitos al conducir que te harán ver con un buñuelo o un principiante Número 1, creer que el carro manual es mejor que el carro automático Si usted sale con esta afirmación, dos cosas Uno, no sabe nada de óptimo de torque ni de mecánica de los carros Segundo, de seguro nunca ha ido a una rodada ni a candeliar ni tampoco nunca ha ido al autódromo Los carros automáticos de hoy en día traen o caja secuencial Que es una caja más veloz o igual de veloz a un piloto profesional O ya sea una caja de doble embrague que es muchísimo más rápida que un piloto profesional Listo, por algo los carros de Fórmula 1 desde hace muchos años, más de 20 años, traen estas cajas Lo mismo si usted dice que el carro automático en la subida se queda, no sabe operar bien la caja automática O nunca ha tenido una y por ende no la sabe operar Las cajas de hoy en día al ir en una subida fácilmente le pueden ganar a un piloto de caja manual Número 2, no hacer los pares en las calles residenciales, no hacer los pares En este momento vengo en el cambio de tercera, no hay excusa Vengo en tercera, me dicen es que venía muy rápido el cambio elevado Tengo el pare y es sobre el freno Termino con el embrague Paro, vuelvo a primera Reviso que no vengan peatones, no viene nadie Punto de aceleración, saco el embrague hasta el punto de contacto Vuelvo, clocho al fondo, freno, reviso que no vengan carros Acelero y vuelvo y arranco Manera correcta de pasar una señal de pare en residencial Listo, no hay excusa, aquí tengo la vía por el contrario Puedo pasar tranquilo Freno y termino con el embrague luego Listo, vuelvo a primera Revisamos que no vengan peatones, pasa la señora Acelero, punto de contacto, vuelvo a hacer clocho al fondo Revisamos, bueno, el carro se quedó dormido Entonces vuelvo a arrancar, si el carro hubiera pasado con una persona normal Pues espero a que pase, reviso que no venga nadie y vuelvo y arranco Así se pasan los pares en residenciales Si usted es de los que pasa y ya dice Oh, mi carro es más grande, entonces yo tengo la vía siempre Porque el carro es más grande Eso es mentira Si usted dice, voy subiendo, entonces como yo voy subiendo tengo la vía Eso sí, yo no sé, eso las señales de pare, eso es para la gente técnica Eso, la práctica hacia el maestro Y ya, como yo tengo más práctica, entonces tengo la vía a toda hora No Y usted diga, como yo voy por la carrera tengo la vía No señor, no señor La señal está Y por algo está Sobre todo en residenciales Yo con los accidentes en residenciales Lo mismo las señales de ceder el paso El ceder el paso se refiere a llegue suave, llegue con precaución Si viene carro, para Si no viene carro, puede seguir Eso se refiere a la señal de ceder el paso El ceder el paso no quiere decir, digamos que a usted Alguien se le quiera colar en la fila que están haciendo los carros Para el cambio de calzada Y usted le tiene que ceder el paso porque el otro se quiere colar No, incorrecto El ceder el paso quiere decir Ceder el paso porque usted se va a incorporar a una vía Y ellos traen la vía Listo, si no viene nadie puede pasar De una, sin parar Pero si viene alguien le tiene que ceder el paso No quiere decir que usted está haciendo la fila Llega alguien a colarse en su fila Y usted lo tiene que ceder el paso No, eso es falso Número 3 Cuando haya un trancón y hay una intersección En la cual Ya sea que usted lleve la vía O tenga el ceder el paso Usted se va a incorporar a una calle Cuando haya mucho tráfico Detenido, como suele suceder en ciudades grandes Como Bogotá Que hay tráfico detenido Está la señal del ceder el paso Usted va por su izquierda Y se van a incorporar al carril lento O por el contrario Usted va en el carril central Rápido, pero hay trancón Y los de la derecha Quieren incorporarse al carril central Ahí en esos casos Se pasa uno a uno No sea como el taxista Como el señor del bus Como el viejito Que va a ver que es todo mal geniado Y no lo deja uno meter Si, pasa uno del lado de allá Uno del lado de acá Uno del lado de allá Uno del lado de acá Siempre y cuando obviamente Todos estén haciendo su fila juiciosa Nadie se esté colando Entonces eso de que Ay no, no lo voy a dejar meter Ajaja Porque no, no, no Usted tiene que dejar meter O sea, debería pasar Uno del lado de allá Uno del lado de acá Eso ayuda a alivianar el tráfico Porque pasa uno acá Pasa uno acá En conclusión No se detendría prácticamente el tráfico No hay que luchar por la posición A menos de que sea alguien Que esté de abeja Y se quiera colar Pero de resto Si vienen Y están en una incorporación Uno, uno Uno, uno Error número cuatro Cuando uno va a dar una curva Los que meten el embrague Siempre para la curva Entonces, uy Voy a girar a la derecha Closhe al fondo Reviso Reviso y freno un poquito Y ya Ahora sí No No, no, no Que meten el embrague Siempre que van a frenar O que vean una situación de peligro Meten el embrague Error Lo hace ver como un buñuelo Listo Obviamente Esto es solo para los de carro manual No, y si usted va a creer Que haciendo eso Se ve mejor que el que maneja automático Está un peor O que llega al semáforo Y entonces meto el closhe Antes de Y primero clutch Y luego freno Y ahí sí No, error Primero se frena Y ya si usted se va a quedar quieto Mete embrague O si va a reducir cambios Si no No es necesario Pero lo primero que sé ¿Dónde es el freno? Resulta que si usted mete primero el acelerador El carro Se va a El carro antes se impulsa Bueno, no se impulsa más Sino que ya no está el freno de motor Entonces da una falsa sensación De que usted se impulsa De que va más rápido O porque el carro Claro, le queda rodando Como un carro de balineras En cambio Con soltar el acelerador Sin meter el embrague El carro empieza a perder velocidad Como estoy haciendo en este momento Freno luego Y ya cuando me voy a quedar quieto Termino con el embrague Miren que no solté el freno Ni nada para terminar con el embrague Pongo neutro y saco el embrague ¿Listo? Así se debe frenar Ya les muestro Cómo es para hacer una curva El carro no se me apaga Ni nada Voy a ir en el cambio de segunda Y van a ver que el carro No se me apaga Por frenar Para dar la curva Sin el embrague La única para meter el embrague Es O el clutch O le quieran decir Es Me detuve O a 0 km por hora Sin meter el embrague Pero Si yo doy mi curva Inclusive voy en tercera Aquí no Las curvas de barro Las debería atrasar en segunda Bueno Voy en tercera para mostrar Solo freno Saco el freno Doy mi curva Pase sobrado ¿Lo ven? No es necesario Meter el embrague Y eso que iba de tercera Aquí nuevamente Voy a girar a la derecha Pie sobre el freno Freno un poquito Para llegar a una velocidad correcta Para parar mi curva Y ya ¿Une si el embrague Se me apagó el carro? No Listo La única para que a usted Se le apague el carro Es porque Ya para del todo Sin meter el embrague Pero usted puede frenar Casi hasta estar quieto Y el carro no se le va a apagar Listo Última buñuelada Cosa que lo hace ver Como un inexperto al volante Cuando usted vaya A inflar las llantas A calibrar llantas Le pregunten en el montallantas Cuantas libras De presión Le tiene que meter Y usted vea la llanta Que dice digamos Capacidad máxima de inflado 45, 50 libras Y usted dice Ya 45, 50 Lo máximo que da la llanta ¿Qué sucede con esto? Una El carro tiene menos control Porque ya está inflado Como una Es como un balón Cuando está muy inflado Que rebota mucho El carro va a rebotar Va a sufrir mala suspensión Y además de esto Con cualquier hueco O algo así La rueda Como esté en su máximo Inflado posible Va a tender a tener Más huevos Se le van a salir Huevos a las llantas Se pueden estallar ¿Cuál es el inflado Correcto? En el manual De su carro dice O en la puerta De su carro dice Una medida promedio Para carritos Así de gama baja Por ahí 30 De entre 28 libras A unas 34 libras De presión Listo Miren que es muy diferente A meterle 50, 47 libras He tenido muchos alumnos O los hijos De algunos alumnos Que tienen hasta ahora Están aprendiendo Y como el alumno O sea el papá Del hijo Tampoco sabe Miran lo que dice En la llanta La llanta dice Máxima capacidad De inflado 45, 50 libras Y le meten 45, 50 libras A las llantas Porque ahí dice Pero eso es la máxima Antes de estallarse Lo que tienen que mirar Es la en la puerta Ya les muestro Una foto Acá Si su carro Ya es de más gama Gama alta Y tiene una llanta Un ring grande Con una llanta De perfil Muy delgado Más o menos Entre unas 35 A 38 libras De presión Le debe meter Usted a las llantas Pero jamás Ni siquiera Se acerca a las 40 Espero que este video Les sirva Para mejorar Si hicieron alguna Si ustedes hacen Algunas de estas Malas mañas Malos hábitos Al conducir Mejorenlos Listo Se los hago Con mucho amor Para que ustedes Mejoren Si ustedes quieren Mis clases presenciales Conmigo Prácticas Claro que si Se están dictando Pero entonces Ustedes Me tienen que buscar En Instagram Como Arroba Vicentico Raya Al piso B13 Y me envían Un mensaje Al interno Por ahí Vengan Quiero informes De clases Si yo a usted No le respondí O no vive En la ciudad De Bogotá No se preocupe También les tengo Mi curso virtual En Patreon Que es Patreon Patreon es como Un OnlyFans Pero donde subí Mis 40 mejores Tutoriales de manejo En el orden En el que ustedes Deberían de aprender No solo eso También tengo Mi examen práctico Para sacar La licencia De conducir Acá en Colombia Obviamente Ese examen Si usted vive En otro país Le va a ayudar Demasiado Porque las preguntas Deben de ser similares ¿Listo? Entonces le sirve Bastante Porque le estoy Soplando todos Los ejercicios Que usted ve Hace Lo hice con un alumno Sacó como el 98 El 100% Vaya y lo mira Aquí abajo Como comentario destacado Le estaré dejando El link De ese curso Para que vayan Y se suscriban Nos vemos En un próximo video Chao Chao